Si te piden los papeles Tú diles que eres cubano De que te gustan las mujeres El ron y el tabaco a bano Si te piden los papeles Tú diles que eres cubano De que te gustan las mujeres El ron y el tabaco a bano Si te piden los papeles Tú diles que eres cubano De que te gustan las mujeres El ron y el tabaco a bano Oye, oye, mi hermano Si me piden los papeles ¿Por qué? Si soy un buen gitano Que me gusta las mujeres El vino chupo en purito en mi mano Si te piden los papeles Si te piden los papeles Si te piden los papeles Alfa Si te piden los papeles 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 Le dices que eres cubano Le dices que eres cubano Le dices que eres cubano Le dices que eres cubano